La esperanza no es soñar con lo posible, sino con lo imposible. El que tiene esperanza con el riesgo de que eso que espera nunca llegue. La esperanza es prima hermana de la utopía. Es un brote verde en el desierto. Es un brote verde en el desierto. Es un brote perdido, donde solo hay desconsuelo, desolación, vacío. Donde solo hay restos de un pasado que nunca va a volver. Ahí también hay esperanza. Porque la esperanza es lo que queda cuando ya no queda nada. Donde solo hay restos de un pasado. La esperanza está hecha de futuro. Ah, jodeme que estás haciendo limpieza general. La esperanza es la que nos va a mantener vivos cuando ya no quedan más razones para vivir. Por eso es tan importante conservar la esperanza. La esperanza es la que nos va a mantener vivos cuando ya no quedan más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!